Muchísimas gracias chicos, vamos a hacer alusión al contexto que les toca atravesar a los propios gimnasios de nuestra zona y vamos a indicar cómo es que en este contexto de cuarentena y con la apertura de nuevas actividades pueden directamente salir a flote. Aquí me acompaña un referente de un gimnasio, voy a acomodarme si me lo permite el propio barbijo, para preguntarle concretamente cuál es la situación actual y en qué contexto lo encontró esta cuarentena. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por hacernos una nota y poder más o menos mostrar lo que estamos pasando. La verdad que estamos pasando por una situación bastante complicada, por los motivos que ya todos conocemos, pero por sobre todas las cosas porque vivimos en un momento de incertidumbre total. No tenemos certezas ni un artisbo de una posible solución, no por pretender ser irresponsables ni nada, o sea, nosotros ya todos sabemos las medidas que tenemos que tomar para luchar contra esta pandemia, pero es nuestra fuente de trabajo y no tenemos otra forma por ahí de subsistir y de seguir trabajando dignamente, o sea, no pretendemos mucho más. Yo como profesor de artes marciales y hoy también responsable de un gimnasio que estamos por abrir, no sabemos cómo encarar nuestro futuro, en el sentido, no tenemos ni una certeza, no sabemos si vamos a volver en 15 días, en un mes, en tres meses, o sea, y por ahí eso es esencial para poder planificar y encarar nuestro trabajo. ¿Has tenido contacto con también referentes de gimnasios de otras localidades? ¿Cuál es la intención? ¿Qué medidas se tomarían en el caso de que así se lo permitiesa? Bueno, nosotros, yo como segundo al mando de lo que es EIDC Muay Thai, que es una academia que tiene más de 15 sedes en todo lo que es la provincia de Santa Fe y acá en Entre Ríos, desarrollamos un protocolo que ya hemos presentado en todos los profesores, cabeza de escuela, hemos presentado a quien corresponde, digamos, para ayudar y presentar una posible solución que no es definitivo, sino que está abierto a modificaciones y el debate de cómo hacer mejor, digamos, la posible vuelta, aunque sea de a poco, a volver a la normalidad, de a poquito. Lo desarrollamos, lo presentamos y bueno, ahora esperamos por ahí respuestas de cómo se puede llegar a implementar en caso de ser posible. ¿Cómo te encontró esta situación, la pandemia? ¿Cómo incidió directamente en tu trabajo? Bueno, a nosotros nos encontró justo haciendo un cambio de local, nos estábamos yendo del lugar donde estábamos dando clases y estábamos por abrir un proyecto de un gimnasio más completo, o sea, todo lo que es aparatos, o sea, sala de musculación, clases grupales y también lo que es artes marciales, que es lo que siempre hicimos nosotros. Así que bueno, nada, esperando, continuamente hablando con los profes que íbamos a formar parte de esto, para ver cómo hacemos para seguir adelante y que el proyecto no se caiga. ¿Cómo es el mientras tanto, no? Aguardando una respuesta, que por lo cierto todo es paulatino y se va dando de manera paulatina, pero en el mientras tanto ¿cómo hacen? ¿Cómo afrontan los gastos? Bueno, reinventándonos, o sea, tenemos que transformarnos. Yo nunca había tenido la experiencia de dar clases online, digamos, que bueno, que es lo que todos los que estamos en el rubro más o menos empezamos a conocer ahora, nos sale a algunos mejor que a otros, mal bien, no sabemos, pero bueno, es la única que nos queda. Así todo del 100% de los abonos mensuales, que es lo que vivíamos, que no es una actividad a la que le vaya mal ni nada, pero sí es día a día 100%. Y estamos, con suerte, al 20%, que eso no ayuda, o sea, no llegás a cubrir prácticamente nada de todo lo esencial que tenemos que pagar en nuestra situación, más todavía, porque justo estamos afrontando un cambio de lugar, una mudanza, arreglo del lugar viejo, arreglo del lugar nuevo, para que todo esté en condiciones, todas las cosas que hay que cumplir, que conllevan esto. Así que bueno, yo también, por ahí, trabajando en el negocio de mis padres, o sea, en fin, es eso, dependemos y gracias a eso también no estamos peor de la solidaridad, o sea, es eso, o sea, ahí es donde se ve de verdad.